El centro sanitario Carlos Castilla del Pino abría sus puertas en la ciudad de Córdoba. Un moderno y pequeño hospital de especialidades, en el que como en otros casos mostrados anteriormente en cuarto milenio, supuestos fenómenos paranormales están atemorizando a sus trabajadores. Los ruidos que se oyen de carreras, de quejíos, de hablar gente, de murmullos, de ver puertas que se abren, que no se deberían de abrir, si no pasa un objeto o una persona, cosas extrañas que no deberían de pasar. Yo hago una primera toma de contacto, vengo una tarde por aquí, unas tres horas así con Paco, y visité el centro, nos movíamos por toda la zona, la dependencia, y él me iba diciendo exactamente en cada zona lo que él había pasado a él o a otros compañeros. Avistamientos de personas, aparte de una infinidad de otros testigos, de avistamientos de cosas como movimientos, corrientes de aire, puertas que se abren y se cierran, grifos que son simplemente grifos de acercamiento y que de pronto empiezan a chorrar en medio del quirófano, etcétera, etcétera. Según los testigos, en los últimos meses el miedo ante lo desconocido ha aumentado considerablemente. Una preocupación que sobre todo se ha hecho patente cuando alguno de sus compañeros ha narrado experiencias que para muchos son totalmente inexplicables. Las cuatro plantas subterráneas son de cochera. Entonces, mi sorpresa fue que al poner el pie en la menos cuatro, que yo no lo sabía, porque como iba distraída no iba contando las plantas, al poner el pie en la menos cuatro fue cuando yo, como lo podría decir, con quejío. Me hablaron muy fuerte en el oído, pero en plan amenazante, vamos, de no es suave una bombelosa, no. Eran alaridos y fuertes. Claro, yo me quedé, yo no sé si fue miedo, fue que me quedé quieta, paralizada. Segundo, desde luego. Yo puedo decir lo que yo escuché. De dónde provenía, o quién lo hacía, eso jamás lo podré yo decir. Para que yo lo oí, como que ahora mismo estamos aquí. Y es que, a las continuas voces y lamentos que se escuchan entre las paredes de este centro sanitario, hay que añadir la repetida visión de una niña fantasmal que pide auxilio. Y la aparición de una desconocida anciana que se manifiesta en sus pasillos. Entré por un pasillo y justo en el pasillo de enfrente vi allí una silueta y vi la figura de una mujer, anciana, con un camisón blanco con el pelo corto que estaba como de espalda. Y yo pensé, y esta mujer, ¿qué es lo que hace aquí? Si todavía no se ha abierto el centro. Y ya salí señora, señora, llamándole. Y cuando llegué a la otra parte, al principio ya no la vi. A los tres o cuatro días, yo siempre estaba por el mismo, siempre el mismo recorrido, y a los tres o cuatro días la volví a ver. ¿Quién provoca estos fenómenos? ¿Son alucinaciones? ¿O estamos ante supuestos espíritus como algunas personas nos han señalado? Aquí, ahí, puede ser que ahí haya un paso dimensional. Y hay una impregnación, por supuesto, ni que decir tiene. Y en un momento determinado, se manifiesta. No mienten. Lo han visto y cuentan lo que han sentido y lo que han visto. Y son personas sin ser medios ni videntes. Ojo. Está encima de un cementerio mozárabe, probablemente, y han sucedido casos bastante luctuosos. Sirvió de hospital, luego se cerró, estuvo casi 40 años cerrado, y se ha retomado ahora y se ha vuelto a remozar y a abrir. Allí lo que se encontró fueron centenares de tumbas, muchísimos enterramientos. O aquellos escaletos se encontraban en posesión de cubito supino, que es con la espalda en el suelo y boca arriba, con muy poco a jugar funerario, apenas un candil cerámico y algún pasador de pelo. Sí que es verdad que habiendo coincidido en ese lugar una necropolismo árabe, un arrabal islámico, y una residencia sanitaria no me extraña que se estén dando esos casos. De la típica señora que se sentaba en un banco con su camisón largo de aquella época, saliente de aquellos dormitorios, salas dormitorios que eran enormes, y que le contaban gente que lo había visto, que saludaban a esa señora. Una vez más, la historia antigua de un edificio parece querer revelarse en el presente. Un terreno marcado por la muerte y el dolor, donde muchos ven un oscuro secreto, sepultado bajo sus cimientos. Espíritu, almarrante, llámano lo que sea, es eso, lo que hay ahí. Lo creo a pie juntillas. Mi única intención de venir aquí, es si esto se hace público, que se descubra. ¿Que no hay nada? Pues mira, somos tontos. Y tenemos alucinaciones. Pero si no, que se sepa la verdad. Es que parece que buscan algo, que los saquen de allí, o algo están buscando. Tentando, ¿por qué se trata la verdad. ¿Qué es lo que se trata la verdad. ¿Qué es lo que se trata la verdad. ¿Qué es lo que se trata la verdad? Gracias.